Música Es una gran obra, estamos muy orgullosos de poder haberla conseguido, y bueno, sí, anteriormente existía lo que era el playón deportivo, hoy en día tenemos unas instalaciones cubiertas, con vestuarios, con baños, como pueden ver sobre la izquierda, tenemos el gimnasio con las herramientas pertinentes para hacer la práctica de aerobics también, y bueno, se puede hacer deporte tanto de handball, volei, básquet, estamos muy contentos y esperemos poder aprovechar esta oportunidad que nos dio el Ministerio de Educación y sacar el mayor provecho deportivamente. En la formación de profesionales tenemos que pensar que tiene que haber una elevada calidad académica, pero también tenemos que formar ciudadanos íntegros con valores, y creo que el deporte es una de las formas de poder llegar a los jóvenes acercándole valores propios de las características deportivas. Hoy estamos acá en un gimnasio polifuncional que está inaugurando la universidad, se entiende también que todo esto no tiene sentido sin la inclusión, no tiene sentido sin el desarrollo real de todos y cada uno de los argentinos. Al contar con infraestructura, porque ahora vamos a tener este gimnasio y también el de Oro Verde, lo mismo se está proyectando de Gualeguaychú, y por ahora es un playón en Conciencia de Uruguay, pero pensamos que allí también vamos a tener gimnasios en todas las dependencias. Esto nos va a permitir a nosotros generar una política en relación al sector estudiantil, una política integral de preventiva en la salud, en términos de alimentación, de contención social, y un deporte inclusivo. Un deporte inclusivo que ayude a los jóvenes que tienen dificultades en integrarse a la vida comunitaria, que a través del deporte se construya como una herramienta para solucionar ese problema.